15 camas como estas serán entregadas a personas que las necesiten por parte de un programa que tiene CREDECOP. La idea es beneficiar a personas que lo necesiten. Desde este 22 de noviembre se reciben las solicitudes, pero ¿qué requisitos hay que cumplir? Espero que el enfermo esté declarado en el núcleo familiar. Y además, bueno, dentro de algunas de las condiciones es que sea un asociado activo. O sea, que esté, tener más de un año de ser asociado a CREDECOP, estar al día con sus aportaciones al capital social. No, también no presentar atraso en las operaciones de crédito contraídas con CREDECOP. Llenar un formulario de solicitud de préstamo y, bueno, también firmar ahí, bueno, un contrato. En esta primera fase del programa se entregarán 15 camas y 25 sillas de ruedas. Se llevó a la asamblea la moción para comprar equipo ortopédico, camas y sillas. Para los asociados, principalmente, o sea, para los asociados que tuvieran algún problema, que estuvieran, bueno, que estuvieran postrados en una cama. Ya que muchas veces los familiares que tienen este tipo de pacientes, pues ellos sufren mucho a la hora del manejo. Porque eso se vuelve muy incómodo y en camas convencionales, pues es muy difícil atender a un paciente. Y también se corren muchos riesgos. Entonces, de ahí nació esta idea y entonces hoy, hoy, precisamente, pues estamos llevando o abriendo esta oportunidad para todos los asociados de CREDECOP, a los 14 mil asociados que componen la familia de CREDECOP. La idea es poder ayudar a muchas personas que necesitan una cama o una silla. Bueno, debe de presentarse, bueno, hacer la solicitud por escrito. Bueno, además de eso, ciertamente, un detalle importante es presentar un dictamen médico, ¿verdad? Para certificar que, bueno, la situación del paciente. Y también, pues, se pueden dirigir al 2785-0252. Ahí está la compañera, está la compañera Damaris, que es del Comité de Educación, que ahí les puede ayudar con cualquier, alguna otra información que estén necesitando. CREDECOP una vez más demuestra que piensa en la comunidad.